Cuatro veces sonaron las sirenas antes de la implosión de Space. A las 8 de la mañana, ahuyentaron las especies silvestres que permanecían en el sector. También sirvieron para advertir a los habitantes cercanos a la demolición que el tiempo de la evacuación había terminado. A las 8 y 55, las sirenas volvieron a sonar en tres ocasiones para terminar con el último aviso de alerta. A las 9 en punto, uno de los obreros de Atila presionó el botón que terminó convirtiendo en 30 mil metros cúbicos de escombros lo que era el conjunto residencial Space. Representaba un riesgo latente para la vida de los vecinos de la zona de calamidad y cualquier otro que por algún motivo se acercara a ella. Después de la nube de polvo y sobre la montaña de escombros, las autoridades recordaron que la tragedia del 12 de octubre del 2013, que dejó 12 personas muertas y otro centenar de afectados, se pudo evitar. El país vivió el dolor de la pérdida de 12 vidas que pudieron evitarse. 200 kilos de indujel fueron usados en la demolición de los 79 apartamentos de las cuatro fases que quedaban de Space. ¡Gracias! 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 Gracias.